bienvenido a la mierda ya estoy bienvenidos a todos soy miguel te dije que el episodio es el 9 y esto es el episodio 10 hola a todos pensé perfecto comenzamos te dije que era el 9 y bueno repasando lo que ocurrió en el episodio anterior este mongolia le declaró la guerra a la horda de huirat persia se la declaró a baluchistán y yo enseguida se la voy a declarar a hachí y ayer y estamos integrando un vasallo y la paz vuelve a reinar en europa en europa en hacia 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 que se le piden pasaría que es el chagatay es el líder de la guerra aquí quieren los pendejos y quiere segunda conquista chagatay de horda hoy ya no veo cuál es el objetivo a veces que me dice el agresor controla urscat esta provincia la que está junto a la que tienes tomado que se le piden pasaría es el objetivo de la guerra y eso que se le va a quedar wey ehh shagatay o shivanidas no shagatay o perfecto va a ser como muro entre yo y los otros pendejos los otros pendejos confucio 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 ah wey estoy en filosofía estoy en la confucio wey pinche wey no mames como me caga me aburre mis putas clases wey te lo juro me duermo wey no está tan mal yo por ejemplo cuando lleve filosofía que fue aristotele, sócrates, platón si esos pendejos ahorita estoy estaba viendo esos ahorita estoy viendo nicolas maquiavelo ah maquiavelo si es muy grande ese si es muy bueno para que veas wey no mames has leido a como se llama yo pasaba con seis negros estaba bien aburrido has leido a zaratustra nada mas wey no lo he leido wey nada mas he leido a maquiavelo y a born no se que madre wey eh has leido el arte de la guerra ah si si wey si esta muy grande su amigo es cremita ese tambien lo vi pero en edad en edad antigua wey en la antigua china si si en la antigua china si 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 estoy en edad media y wey wey base de edad moderna con freut freut eeeh como se ve este pendejo quien mas puede ser el economista este wey se me olvido el nombre este el padre de la economia puta ma wey ese me me lo aprendi por el puta examen wey eeeh aaaaaa me cago con se me olvide esto wey eeeh no mames wey bueno ya luego lo busco wey y ya digo en mi capitulo pero no mas wey si 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 perfecto núcleos alegría el octubre del 71 bien tenemos núcleos señores y vamos a declarar en este episodio si todo sale bien tres garras vamos a ir sobre yeren y vamos a ir sobre haichi y corea y la vamos a declarar la guerra wey eeeh primero a a ver es que depende lo mas probable es que primero sea a yeren despues a haichi y al final a corea pa asi aprovecho y le ayudo a japón hmmm tu no vas a atacar de yeren si cuando eh cuando despues de que tu le declares la guerra amigo yo se la voy a declarar a inicios de año y digo para que vayas poniendo tus ejercitos si ya lo estoy haciendo estoy poniendo lo mas grande cerca de su capitalia mas pequeño para que vaya a conquistar la provincia x si aca de este lado si aca de este lado porque aun asi recuerdo que estas en guerra con oirat si pero es que no me piden paz wey osea ahorita me aficionan paz lo de oirat pero me dan dinero y no quiero dinero quiero la provincia wey no me la aceptan cuantos hastiobélico tienen cuantos hastiobélico tienen hastiobélico cuantos tienen ellos que es esa wea eh picale donde estas en lo de guerra lo que te aparece abajo ajá y arriba aparece a la derecha que es esa wea ajá ah y hablando de que no no usar palabras de extranjeras verdad volvemos a la misma plática anterior ah bueno esta bien ya ah luego luego que wey ah agotamiento bélico eh si o entusiasmo no agotamiento 12.6 wey cuando este en 20 preocupate de que no firme en paz estas en 12.6 tu no el 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 ah no oirat yo estoy en yo estoy en 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 donde se oye esta wea no cuando oirat esta en 20 en 1. y no firme en paz preocupate porque wey porque te va a empezar a salir lo de llamada a la paz mames mames neta si porque el país ya va a estar cansado de guerras entonces te van a pedir que firmes paz pero entonces que ellos me acepten mis condiciones wey no quieran los putos toma ya todos son estados estados independientes 500 a lo mejor llego a europa amigo hay una serie que me gusto mucho que aunque no creo que concuerde con el señor karim hablando de gustos de arce ah si que subió su pagina digo su campaña con mongolia si me encantó esa con mongolia me encantó si esta muy buena la campaña con mongolia me encantó bastante ya llego a londres si wey no mames perfecto vamos a atacar jen bien yo tambien ya voy vamos a fijarnos antes donde hay cruces de rio donde esta todo para iniciar a preparar la guerra y el objetivo va a ser darem o no si cual es la capital de jelen wey esta hasta aca hasta el fondo millo a millo gasa si millo gasa que pedo con pinche los de patos lo dejanos de changat y changat ahí no le firman la paz wey a oriat sus razones tendra bueno señores vamos eh hablando de todo esto ahorita que estoy pensando en que estoy grabando déjame poner el tiempo que no lo he puesto ah yo te digo cuantos llevamos wey veinticinco minutos si le talla tan rapido veinticinco minutos no 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 que otros veinticinco minutos de grabación llevamos como diez ponle llevamos diez vamos con unos diez minutos de grabación eh bueno aun no estas en paz verdad yo si ok perfecto cruce de rio ah perfecto muévete a tren me haces favor no horda de oro horda de oro tiene guerra civil amigo yo no la veo y no me interesa a la mierda no ya ya ataco el 18 el 18 ahi esta vamos a golpear a su ejército que son puros purvos puros caballos y en bosque no se esta mal huye 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 pequeño huye tu trata de conquistar problemas no pero tengo problemas que paso acaba de levantar la guerra civil creo rebeldes al trono o algo asi rebeldes aspirantes de mongol mongolia huy pretendientes pero no hay pedo hay apretas hay vale ya tengo consejo de regencia wey no hay pedo ahorita los de ahi esta no si tienes consejo de regencia bueno se te evita la guerra civil no era una condicion es lo que voy a ver wey en teoría si porque si dijiste en el episodio anterior que teniendo consejo si ya se me quito ah perfecto tienes tu diste un golpe de suerte además que tienes 3 años de emergencia si huevo osea para prepararme basicamente perfecto no hay los rebeldes no hay los rebeldes donde van 3 con 4 07 que es esto por que no hay los rebeldes ah perfecto tienen penalizado y a lo mejor estas tropas las dividimos el ejército no tomas cuantas tropas tiene ah no puedo verlo claro quiere que te de acceso militar wey no 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 lo ocupo no es que no puede no puedo ver como ese multijugador no puedo ver cuantas tropas tiene soldadesca no perdiste mucho corchín ah esto vasallo corchín si es cierto bien mira lo bueno que los rebeldes aparecieron en la provincia donde tenia mi ejército mas poderoso wey los hicieron rápidamente ahi esta bueno estoy consciente que medio país tuyo son montañas ahora voy a atacar a estos 9k de arriba i marucho san Marucho-san 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 Ah, espera, me voy a ocupar Uno de estos Vamos a descubrir Camcacha ¿Cómo la quito el liceo de independencia A un vasallo, güey? Eh, mejorándole relaciones Eh, casándote Siendo más poderoso que él Tiene muy buena tecnología diplomática Eh, o gastando Prestigio Tiene 6.3k en Hurkan Pa' huevo Disputa fronteriza ¿Ya le declaraste la guerra? Oye, no Ah, pues estás con su correo Sí, sí, sí Cierto, cierto Bueno, tú avísame si oirás Firma tregua Sí La guerra a la paz con Corchi Ah, pero Corchi no es vasallo No me viene a preocupar un cacahuate ¿Esto de quién es? De Haichi Mira, te voy a hacer un favor Hasta eso sí puedo Oye, sí A ver si puedo hacerlo ¿Y a qué edad sube mi heredero al trono, güey? Quince Ah, tres años Sí, sí, tres años Ahí dice también a qué fecha exacta Sí, sí, sí No puedo que caiga su matita capital Lo peor es que no puedo venir para acá Porque Entonces, sea Es zona que no puedo ver Entonces, no puedo avanzar Madre mía Madre mía Oye, ¿y eras tú, pataño? Me ganaste Sí, estás muy callado, tú ¿Qué impresionante es que yo? Imagawa Imagawa ¿Cuál es Imagawa? Oh, presia se expandió Qué bonito Imagawa Precioso Ya estoy entrando a la India Precioso 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 Imagawa Japón, se me hace que te voy a tener que ayudar en un rato Pues yo Veo toda la India Y aún no veo presencia Ya aún no veo presencia persa Oye, tengo ya un núcleo con Yeren ¿No crees poder liberármelo? ¿Tienes núcleo con Yeren? Ajá Yeren Es la provincia, güey No, tu vasalla lo tiene Sí, de hecho es lo que te decía que te voy a ayudar No, pero yo también tengo centro Tú no, tú tienes reclamación, me parece Ah, esa hueá, sí Conflictos entre chamanes y clero Ah, mierda Güey, todo esto es malo Los chamanes y los clero Dios mío ¿Qué haremos en los chamanes y clero? Tolerense la fe verdadera menos uno Eso es malo, amigo Eh, sí Porque es tu religión Y eso te va a dar más este Deseo de rebelión Ay, vayas a la verga, güey Esta primera de julio del 482 Ahí, chicas, mamá Esto es malo Por favor Ya, pues Reina Por favor, chamanes Tienes que proteger la religión chamanica Voy a hacer eso Vaya y así Estas son Dos, dos, tres, uno Ah, perfecto A ver Tú, Mongolia ¿Ves todo, Yeren? Sí, güey Ah, la mierda Tiene 10k, güey Ah ¿Dónde están? Están en Vulcan Se están moviendo ¿A dónde? Ah Highland Bu Highland Bu Ah, perfecto Gracias Y 1000k se dirigen A tus 4k, güey Creo No, soy yo No, se dirigen A la de al lado Ay, güey Llegan el 30 Voy a tener que reforzar ahí No, alguien Van a alguien Van a alguien Van a alguien No Regresen 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 Combaten a alguien Combaten a alguien Voy a sacar un mercenario ¿Qué día llegan? El 19 Yo llego El 19 El 14 Perfecto Defienda Ay, Dios Estos vatos No llegan Qué pedo, güey ¿Por qué no firmas La paz con novedad? Uff Oye, de hecho ¿Por qué le pasaste La sedia a corchino? No, creo que ya sé ¿Por qué es, güey? ¿Qué? Por Cam Cam A lo mejor Oye Te doy paso Y atacas Cam ¿O qué? ¿O esperas? No, yo no te doy En guerra con Cam Creo Sí, te doy en guerra con Cam A lo mejor es eso Déjame ver Si quieren paso Para que vayan No quieres tú Tú quieres No, tampoco No, no quieren pasar Bueno, a mí A mí dame paso, güey A lo mejor sí Puedo sacar Cam De la guerra Ya tienes paso Ah, bueno Tuve atacado directamente De su capital, güey Uff Estoy perdiendo Bastante Esos dos O sea, se podría morir Mi rey, la verdad Me gustaría Que se morir A ver Eh La mitad La mitad con general O sea, para acá Otro 7K O sea, para acá Dios, podría caer la capital Ah, bueno Hablando de esto De De Yeren Arriba de Urkán ¿Cuántas provincias tiene? Voy a ver Espérame Llevo de Urkán Tiene una Tiene dos, güey Dos ¿Las dos a la izquierda O los dos para arriba? A la izquierda, güey Arriba de ti Frontericen conmigo, güey Sí Ah, ok Perfecto Ah, perfecto Ok, gracias Muchísimas gracias Dios, ¿es que su capital no piensa caer o qué? Es capital Uno No debería ser problema Bueno, está en montañas Eso sí Eso ralentiza el asedio A ver, vamos a ver cuánto me cuesta lo que quiero Quiero esto Quiero esto Ay, de las tropas me va a ver muy lento, güey Quiero esto Doscientos diecinueve Miguel, súbele la velocidad Doscientos diecinueve de administrativo A cinco Espérate Mames, güey Voy a explotar Aguanta mierda Eso sí quieres El sábado, papu Ahorita, a ver Si explotas Pues ni modo Si explotas Ah, no Vos explotaste, güey Vos explotaste, güey No mames Le voy a pedir un cien por cien a Jiren Sí, esta va a ser la paz Ok Verificamos Vamos a la guerra Segunda guerra de Ming Ah, mira, ya firmaron paz Sí, ya vi Y no te dejaron nada O sí Sí, ya vi, güey Bueno, una que otra provincia Mira, y lo que quedó abajo me lo voy a comer yo Oh, qué triste Yo la defiendo Mira, este güey yo la defiendo Ah, mira, ya me sé tampar los perros Pero no, ahora no quiero Oye, también por Cam ¿Y Cam para qué? Para que me dé dinero Ah, bueno Cam con... ¿Quién tiene alianzas? Con Guge Le rompes esa alianza, por favor Le rompes esa alianza, por favor Ah, tú es que no me Bien, güey Ah, Cam La alianza que tiene con Guge La rompes Sí, a ver A ver si puedo Vamos a subir un poquito de velocidad A cuatro A ver si contamos Si sobrevivimos Si el mundo no estalla Esperemos que no Que el mundo no explote el día de hoy Perfecto Voy a tener que atacar el canto de Chakai Tarde o temprano Está bien Me parece perfecto Jeren tiene 6k en su última provincia, güey Scorching es tu vasallo, ¿verdad? Sí Ok Ok Bien Lo que deje de Jeren Es tuyo Así te lo voy a decir Va, va Me parece perfecto 220 ¿Por qué 220? Ah, por el desgaste Uff, ocupo ocupar bastante administrativo Güey, lo de la corrupción es una mierda Eh, tiene su chiste Sí, es una mierda Pero tiene su chiste Y hablando de Como es con la unidad religiosa Bueno, ahí vamos Convirtiendo provincias Tengo casos Vele contra Cam Ahora que lo pienso Sí Sí Conquista de mi vasallo Eres grande vasallo Eres grande Antes de que le firmes la paz a Cam Me avisas, por favor Sí Pero que lo voy a atacar Le rompo la alianza, ¿no? Sí, le rompo la alianza Sí, le rompo la alianza Sí, le rompo la alianza ¿Y el persa, por qué te ha callado? Estoy planeando algo ¿Qué estás planeando? A ver Casos Belli contra el Mameluco Contra el Timurida Contra Karakonjulo Tabaristán E Irak Va a hacer ataques suicidas Contra Irak Al-Akbar Al-Akbar O sea, andas muy Vivo Viboroso En el episodio anterior Y ahorita todo callado Estoy haciendo algo, Negri ¿Qué pasa, amigo? Cuéntanos tu historia No sé si vaya a funcionar Pero me voy a arriesgar Tú arriesgate La vida consiste en riesgos Si en esta vida no arriesgáramos ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Estúpida vida Me encanta Les lo tomamos de mierda, mima Me llevaron a una estúpida guerra A ver, ¿contra quién? Vamos a ver El persa está en guerra Contra el Sultanato Mameluco En conquista otomana de Jalap Ah ¿Contra quién, güey? Contra Mameluco Mameluco, Fezán y Yemen Mameluco, Fezán y Yemen Exactamente ¿Dónde está Fezán, güey? Fezán está hasta el fondo En Portunes Ah, no lo veo Está Portunes No te habrás llevado todo tu ejército, ¿verdad? ¿Yo? Sí Sí, güey, ¿por qué? Porque te recuerdo que ahora Oirá, tiene una provincia libre Está creando ejércitos Y lo está moviendo hacia tu país ¿Pero cómo lo va a crear, güey? La provincia ¿Cómo lo va a mover? Porque tiene paso a través de mí Porque yo te estoy dando paso Así como tú tienes paso a través de mí Tus enemigos también tienen paso a través de mí Ay, qué mamada, ¿eh? Vasallos, pónganse solidarios Hacia dónde te mueves 31 gigas a Hikinka 6 El 25 Cuando le doy a degradar asedio ¿Me da la unidad que ya no necesito para el asedio O me da la unidad que necesito para...? Te dan la unidad que ya no necesitas Ok Lo que se queda en la provincia es lo mínimo Medidas severas contra alergia Excelente Conversión gratis, amigos Conversión gratis A ver, a ver ¿Cómo manejamos estas sierras? Dios, ¿podría caer este asedio? ¿Ya? Ah, perfecto Cuando lo pido Ocurre Así es Japón me caerá Ah, Japón ¿Qué, güey? Estos vasallos Se le quieren liberar Eh, toma mi flota Osokawa es bastante grande Te lo dije, negro Pero no me hiciste car Osokawa, Imagawa, Namblu y Takeda Pero son más grandes que Japón, güey No mames Eh, pero Japón tiene a A Sam Hatayeka Sadia Shiba Shimazu Y mi flota Típico Y mi flota Y mi flota Porque mi ejército duda que lo va a tener en un buen rato Mínimo hasta que acabe yo mis guerras A ver Están golpeando a Japón Hosokawa va para allá Hatakaya va para acá Y a lo mejor desembarco en Japón ¿Por qué no? La verdad no voy a hacer nada en la guerra No me interesa A lo mejor mando mi flotilla Y que esté ahí Bibiribim, Bibiribam, Bibiribom Poniendo ahí gorro A la flota de estos niños Pero de ahí en fuera No creo que me interese En gran manera Que es lo que haga Que llegan el día 8 Sigamos, sigamos, sigamos Podría pasar el mes Gracias Adiós al ejército de Yeren Y a ti te faltan dos años Para terminar la tregua Para terminar el ¿Cómo se llama? La mierda esta Recuerda Cuando vayas a firmar paz Me avisas Si, de hecho yo lo voy a hacer No, no Ocupale todo el país Por favor Vélez saqueando provincias Arrasalas Vamos, Yeren No, no Me aceptas mi paz ¿Por qué? Porque es una paz del 92% ¿En qué te afecta? ¿Te destrozó el ejército? ¿En serio? Ah Rayos Y ahora me bloquean ¿Quién me bloquea? Ah, Yeren Está mejor Destroza Parece que Japón Japón no está mal ¿Por qué? Shiba Está bloqueada ¿Es Shiba? ¿Es Shimazu? ¡Shimatsu! ¡Koroko-san! 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 Bien, bien, bien Vamos avanzando Vamos moviéndonos ¿Cuánto llevas, Papu? Eh, faltan unos 5 minutos Bien Más o menos Si firmamos la paz Por separado Con Cam Puedo seguir La guerra con Noriad ¿No? Sí, porque es por separado Si quieres firmar La night Pero no me rompo el lance Eso sí Sí Para yo poder atacar Dentro de un poco Y destrozarla Ok Hosokawa Ya acabé la guerra con Cam, güey, de romper la alianza Perfecto, gracias ¿Qué me voy a llevar yo? ¿Qué tienes tú? Yo voy a usar el Ganon, pero yo quiero que Tienes T Especias Pues lo de T me lo llevo yo ¿Con quién estaba aliado Cam? Con Gughe Una provincia, pero aún así Una provincia tiene mínimo 6-7K Ya sabes 6-7K son 6-7K ¿Me puedes decir dónde está el ejército De Yeren? Está En Jara ¿Eso dónde queda? Está moviendo a Urk ¿Y eso dónde queda? Ah, no, está moviendo a Stamboy O sea, tierra de nadie, güey Ah Está no voy Stamboy o una madre así ¿Ves mi ejército de 12K? Sí ¿Para dónde lo tendría que mover? Para el norte Uf Está no voy Es que no puedo avanzar Porque es maldita tierra Incognita Puedo avanzar sobre lo que es su territorio Nada más Y me está dando desgaste Para acabarlo Y te ha dado una eternidad 8 de Enero No, mamá Quédate aquí Quédate aquí 8 de Enero 3 meses Sin llegar ahí No, eso es loco Eso es loco Mar de Zeto ¿Cuál es el mar de Zeto? Esto ¿Cómo le quita influencia A las tribus, güey? Eh Te vas a lo de esta Ya Ok Estos niños van ganando la No, va neutral Va en 0% No me jodas que controlamos el objetivo de guerra El otomano tiene problemas para ganarle al mamaluco Uy, para bajarle la influencia tengo que quitar el estamento o darle, güey Eh, quitarle Ah, bueno Uy, 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 uy El otomano tiene problemas Un discurso de doble moral Atacante contra Georgia ¿Quieres declarar la guerra a Moscovia o qué? ¿Tú que estás subiendo por el Cáucaso? Güey, ¿puedo hacer... Güey, ¿puedo hacer... Güey, de Oriat? ¿Eh? ¿Puedo hacer títer a Oriat? Eh, vasallo No sé, depende Cuántas provincias tenga Tiene 3 Bueno, le voy a quitar 1 Y le voy a dejar 2 Eh, lo más probable es que sí Ah, bueno El asedio de Aluc ha acabado Ah, hacha Velocidad de la Río Solda Disca Restaurar la vieja frontera No, de momento no voy a tomar esa misión Es una misión coolerísima Restaurar la vieja frontera Así que tú, compadre Lo voy a hacer ahorita Eso toma tiempo Y el de Witt Que también siempre se buguea Es que no es que se buguee Sino que Como declaras Pidas la paz Y tu ejército está en otra provincia Se declara en el exilio Oh O sea, tiene que regresar a tu país Para poder volver a atacar De hecho Que mamá De hecho, mira Si le das en la banderita negra Dice Esta unidad está en el exilio Y se dirige a un territorio más seguro Entre el exilio Y la unidad no podrá entrar En combate Ah, ok, ok No Quiero que caiga el maldito fuerte Para que me des la maldita paz que quiero Que no es mucho Admítelo No es mucho La paz que te estoy pidiendo Son 30 puntos más De lo que tengo Y es todo Tu mendigo Fuerte Este que no cae Pero bueno Vamos a dejar por aquí El episodio Ya Bueno Muchas gracias a todos Por verlo El siguiente Va a estar En el canal De Alex Si no me falla Y bueno Ya estamos terminando la guerra con Yeren Iremos por Corea Y ya veremos que más El persa Entra en guerra con Georgia Y es arrastrado por el mameluco Por el otomano En guerra con mameluco El mongol Termina su guerra con Oirat Y algo que quieras agregar No, nada Oye Persa Estuviste muy callado este episodio Hola Nada, nada Tranquila, tranquila Bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós